...para celebrar al Señor, que nos ha convocado, pues con alegría, aunque también con tristeza para algunos, pero bueno, celebrar al Señor es motivo de gran alegría. Por eso estamos aquí reunidos, hemos escuchado la Palabra de Dios, que nos habla precisamente del Buen Pastor. ¿Quién es el Buen Pastor? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién es el Buen Pastor? Jesús. Él es el Buen Pastor. Nos dice el Evangelio que veía a las multitudes que lo seguían y se compadecía de ellas porque andaban extenuadas como ovejas sin pastor. Él, como Buen Pastor, nos congrega, nos reúne, nos hace ser uno solo con Él, con todos nuestros hermanos. Y eso es lo que va a hacer el Padre Alejandro, ahora que el Señor lo ha destinado para pastorear a esta comunidad, ser un pastor a la manera de Cristo. Tal vez estemos muy lejos de ser pastores como Jesús, pero vamos luchando con la ayuda de ustedes, que siempre piden por nosotros, pues vamos tratando de invitar a Cristo Jesús, Buen Pastor, en las comunidades donde Él nos envía. Padre Alejandro, yo soy testigo de esta comunidad que hoy te recibe con alegría, es una comunidad de gente hermosa, de gente que se entrega sin reservas, de gente que da lo que tiene a la medida de sus posibilidades. El Padre Luis Macías es testigo, el Padre Maximino también, porque han estado en estas comunidades. Yo solamente venía hace unos 40 años, 38, ya llovió mucho. Venía a estas comunidades todavía con caminos más difíciles que ahora, pero todavía siguen habiendo caminos muy pesados y por eso yo siempre les digo a mis hermanos sacerdotes que están en estas tierras, que los admiro, que los admiro, los respeto, porque todo lo que hacen es una verdadera batalla y eso ya es mucho. Tal vez no con planes de pastorales a la perfección, pero el simple hecho de caminar en estos caminos de lodo, de lluvia, de sol, eso es lo que se hace por la gracia de Dios. Entonces, hermanos y hermanas que vienen de Tehuacán, de San Pablo, de Tepecinco, tengan la seguridad de que el Padre Alejandro se va a sentir a gusto. De momento, a todos nos pasa como humanos, nos acostumbramos con una persona, nosotros también nos acostumbramos con ustedes y sentimos la separación. Pero esa es nuestra misión, no podemos nosotros estar en un lugar toda nuestra vida. Vamos peregrinando, caminando junto con ustedes. Entonces, por eso celebramos pues este acontecimiento hermoso, este acontecimiento de gracia. A mí me da gusto venir porque recuerdo esos tiempos en que andaba por aquí caminando. Todavía veo a catequistas todavía de entonces, jovencitas que ahora ya son señoras y hasta abuelas. Por ahí está reina, ya la vi, ya se desapareció, pero está por ahí reina. Y todas las, ahí están, y todas las demás que pues por allá andan en sus hogares o en sus casas, en donde quiera. Pero me da gusto ver a la gente que todavía me recuerda y que yo también la recuerdo. Entonces, por eso le digo al Padre Alejandro que se sienta feliz, se sienta contento y pues van a tener a un gran sacerdote que les va a dar todo también. Sus conocimientos, su inquietud, su plenitud de la juventud. Yo creo que es mejor estar aquí siendo jóvenes que ya viejos, porque cuando ya estamos viejos pues ya, ya no, ya no amantamos mucho. Pero de jóvenes pues, pues le echamos todas las ganas. Y entonces pues por eso también nos sentimos contentos. Que el Señor los llene de sus bendiciones a todas las comunidades que forman esta parroquia, que han venido, traen sus pancartas, las comunidades que pertenecen a esta parroquia. Pues que después de esta celebración llene a sus hogares, a sus comunidades, las bendiciones de Dios. Porque necesitamos mucho de las bendiciones de Dios en estos tiempos también tan difíciles. Porque aunque sean estos lugares apartados, hermosos, porque la vegetación es admirable. Pero también no deja de haber la violencia. Pero pues eso es lo que, contra lo que tenemos que luchar. O sea, ustedes, padres de familia, en sus hogares, eduquen a sus hijos en el amor a Dios y en el amor a sus hermanos. Sus relaciones con los vecinos, con todos los que conocen, pues con los pequeños detalles, vamos tratando de hacer que la violencia sea menos. Porque la violencia empieza en la casa. A veces decimos, tanta violencia, tanta muerte. Pues hay los gobernantes que se encargan de hacer lo que tienen que hacer. Y nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, tenemos mucho que hacer. Padres de familia también tienen que ser buenos pastores para con sus hijos, a la manera de Cristo Jesús. Congregar a sus hijos, formar una verdadera familia. Y así, contagiar a todas las familias en el amor de Dios. Y si está el Señor con nosotros, nada podemos temer. Porque con Él, todo es posible. No, no es tan 1961. Se me parece que hay una aspergación de sin algo. Que si está el niño, sino que quiere también. Cuando nosFireira se va a organizar. Son puedo sentirse en esa cosa. te estoy seguro de que, lo quecreas con тысяч... en todo el cual yo amo mechica como selti o ya se sentió pesky pero así que vuelvo a boxe y van un miseria y cambie en el paquillis entonces si tequipanoca iba sanzleon es nabatis no me va a ser macaca no hay que no motien por todo el cual si para un tema casa que ni tanto para una matriz que no en el tiempo que me debo que me debo que yo en ti o en mi casa gente de otro lado entonces pues ya como ni si intentan que se van a mi tomar y pach y temo a ver no se te de tepecilotra de sonotipak de tepepa de coño la paga san miguel de los occitlán y guismalo a ver lo que no va a que o le gifes que o un isla sotrasca padre alejandro a ver pero que se cita quema, cual le cae y con Cristiano de Juárez dicen que te van a querer mucho y que van a colaborar contigo para todo lo que tú organizes en la pastoral y todo eso y yo sé que sí lo van a hacer y tú también te vas a entregar a ellos entonces pues la azucarra tenía como los que Sinti Neonibala y Pacayotean Guayotechiva, el obispo y en mi comercio tan el día a mi Dios, y en la pena sobaldovich a mi cama, visita pastoral pues mi comercio aquí tan el día a mi Dios, entonces pues Matipatica y Navarreteu y Juárez